Me perdiste, baby que triste Tiene que doler, hoy eso tiene que doler Pero no existe, me perdiste No voy a volver, para nada y nunca Baby, ya me perdiste, did you wake up early with an attitude, did you cry seeing the bad I'm saying, did you fill it up with changes, trying hard to replace me, or did you pick up your phone and make my ring Hay que dejarlo en el pasado Todos esos planes del futuro ¿Qué hicimos tú y yo? Lo nuestro no se murió But I got to go bye, bye, bye You know that I got a stop spot For you and the things you do to me Nobody can push my buttons Like you and the things you say to me Por eso es que no quiero hablar Y a veces sí me da pesar Pero no va a volver a pasar Me perdiste, y eso es triste Tiene que doler, hoy eso tiene que doler Pero no existe, me perdiste No voy a volver, para nada y nunca Baby, ya me partiste Cuéntame cómo se siente Sí, ya me perdiste No voy a volver a pasar I wonder what the view's like Y aah 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 Gracias por ver el video.